de bravo.com 5 estrellas es mi birra, no mi hotel era un bar abierto a la luz del final del túnel joder, olvídate de volverme a ver ni por cheles, ¿me entiendes? ya paso tu tren ni yo soy un Casanova, ni esto pretty woman porque aunque tú seas puta yo no estoy en el dólar soy un cerdo, no un genio de lo que hice no me acuerdo lo que haré no lo sabré, ni Dios perdí el equilibrio junto al miedo escénico de donde solo había cenizas levanté un imperio el jaco ganador es el mío solo contigo juego sucio, cuestión de principios me roto la cara por colegas por tu culo y en verdad a día de hoy no pude conservar ninguno son caprichos del destino me voy olvido, pero volvería a hacerlo seguro yo que las cosas te salgan bien tiene que ser la hostia en tu coño haciendo el bestia tirando a canasta a veces pienso en ti borracho en casa en pijama pero me hago una baja y se me basa Música 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 Gracias por ver el video